En tema de religión, yo como no creyente que soy, me encuentro más cómodo en Barcelona que en México, que es una sociedad más costumbrista o tradicional en ese punto de vista. Sin embargo, sí he notado aquí como mucha dualidad. La gente participa activamente en bodas, bautizos y todo eso sin ser creyente, cuando yo es algo que no haría. Si no creo en algo, no participaría, porque para mí significaría en lo personal una falta de respeto hacia esa ideología, como no participaría en actividades islámicas, budistas o las que fuere. Simplemente si no creo, no participo. En cambio aquí la gente, no sé si es un poco el legado tradicionalista del franquismo, que todo el mundo tenía que participar por obligación, pero la gente lo sigue haciendo, incluso sin creer en ello. Entonces eso me llama a mí un poco la atención.